Comerciantes de la localidad Los Mártires del sector del voto nacional denuncian el incremento de la inseguridad por cuenta de algunas demoliciones. Daniel Espitia, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando en esta zona de Bogotá? Adelante. Juan Carlos, buenas tardes. Pues según la comunidad, habitantes de calle y delincuentes estarían ingresando a sus bodegas y locales comerciales a robar, aprovechando las ruinas de predios que están en proceso de demolición por la avenida Caracas. Los delincuentes ingresan por los techos de los predios habitados luego de atravesar los demolidos. La bodega de nosotros es la bodega más, la que queda, o sea, alindando con todos estos terrenos. Aquí en la Caracas ingresan fácilmente por ahí, nos han destechado y han ingresado por ahí, han robado cosas de valor. Entraron por el techo del tercer piso, nos rompieron unos ventanales interros, y nos trajeron equipos de oficina entre 25 y 30 millones de pesos. Videos de cámaras de seguridad registran cómo se desplazan el interior de los locales. Pues a mí me robaron tres bicicletas de los niños, y pues imagínense, están nuevas, y se robaron más cosas. Los comerciantes aseguran que han recibido atención inmediata de la policía, sin embargo, temen que se sigan presentando los hurtos. Nosotros llamamos al cuadrante, ellos vinieron, hicieron presencia, estuvieron aquí. Y cuando estuvimos ahí, porque por el lado de allí de la Caracas, por todo el frente de la estación Jiménez, ahí es donde más ingresan. Las demoliciones que se realizan para la construcción del metro iniciaron hace un mes, y ahora la solicitud colectiva es que se acelere el proceso para mitigar la situación. Sobre el robo de elementos de cómputo presentado, las autoridades locales informan que al caso ya se encuentra en investigación por parte del CTI. Desde Los Mártires, Daniela Aspitia, Noticias Capital. ¡Suscríbete al canal!